¡Gracias! 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 five 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Dos! ¡Más jamás! ¡Otra! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Mirad! ¡Aquí! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Mirad! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Aquí! ¡Increíble! ¡Liad! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 atrás, a todo mucho muy peladas y a todo mucho muy peladas bien 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 P.J. Where's the F? P.J. P.J. What? P.J. No, no. No, no, no. Oh. Oh. I'm here. All right. No, 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 no. No, 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 no. That was my fault. No, it was me. Ah, a bit. No, no, no. No, 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 no. I mean it was me. ¡Bien! 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 ¡Mucho más atrás! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Y allí! ¡Sí! 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 ¡Bien! 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 ¡Supenlo! ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ras! ¡Va dos! ¡Va dos! ¡Va dos! ¡Sigue! ¡Va dos mucho! ¡Ras! ¡Va dos! ¡Vamos! 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 ¡Mucho! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bracias! Acaba mucho ruido Sigue, mira, dos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Vamos 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 Dos Dos Tien Dos ¡Guila! ¡Sí! ¡Relo! ¡Sigue! ¡Guila de ahí! ¡No me puedo dejar él! ¡No me puso mal! ¡No me puso más! ¡Sí! ¡Uno me puso! ¡Sí! ¡No me puso! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ver a la pesa? Si te ha dado así ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3 4 4 4 6 7 5 9 10 10 10 11 12 12 13 15 12 13 14 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 21 22 18 19 20 20 21 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 22 22 22 22 22 23 22 23 23 24 25 25 25 23 23 25 25 25 25 25 26 25 ¡Vamos! 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 ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡Stras, tras, tras! ¡Ya! ¡Oh, my God, ya! ¡No, no! ¡Vamos! 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 Sí место. ¡Vamos! 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 1 2 3 2 4 1 2 1 2 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao, chao! ¡Bien! ¡Ya hay que ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gravos, gente! ¡Vamos! ¡Quieres suben los dos! Toca. ¡xt repasses! ¡Sus! ¡Que ha? ¡Acaec! ¡YEMOLA! ¿Y stoparlo? ¿ su Legal脱ón? ¡Otra preparation! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos!